En el marco de la Conferencia Magistral Justicia Abierta, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que se debe visibilizar el trabajo de las instituciones electorales para mejorar la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y para que se conozca la manera de hacer efectivos los derechos políticos. En su intervención, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña invitó a romper paradigmas y a utilizar nuevas formas de comunicación accesible y destacó el trabajo que realiza el Tribunal Electoral para explicar sus sentencias a través de herramientas novedosas en Twitter. La conferencia se realizó en el Centro Nacional de las Artes con la presencia del secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, y el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana AC, César Juan Meraz.